Hola queridos amigos de OVM Radio, hoy estamos en Escolín 2017, es día domingo, estamos festejando aquí tener estos talentos en nuestra bella emisora, OVM Radio es su emisora favorita y tengo un invitado de lujo, el Pastor Eliezer Figueroa que viene a visitarnos desde Orlando, ¿no Pastor? Venimos desde Tampa Desde Tampa, ¿y cerquita, y cerquita? Cerquita, cerquita ¿Cómo está Pastor? Muy, muy contento de estar aquí y de esta oportunidad, de verdad que estamos gozando, esto ha sido una experiencia muy maravillosa en estos días de estar aquí celebrando los 25 de Expoliti y de verdad que conocer tanta gente linda me llena el corazón Es hermoso, es hermoso y me encanta conocerlo, Pastor, es una bendición, voy a compartir con ustedes esta entrevista Y tenemos un sencillo acá, y tenemos un sencillo acá, hermoso, bueno no sé si le dice sencillo, porque yo siento que es un CD completo Ya el CD está ahí El CD del Pastor Eliezer Figueroa, para que ustedes lo escuchen desde hoy en OVM Radio Y tiene una canción que él le puso su nombre, Te amo, ¿no? Te amo ¿Por qué el nombre Te amo? Bueno, ese tema llegó a mi vida en un momento en el que estaba yo dándole gracias por todas las cosas que Dios me ha dado El proyecto se llama Vivo, porque Vivo es la expresión de 10 años de milagros Que Dios ha hecho con nuestra vida en sanidad Después de que pensábamos que habíamos perdido la voz, pensábamos que ya no había esperanza Los doctores habían dicho, bueno, te queda muy poco tiempo de vida Estaba pasando por un proceso de salud bastante fuerte con la diálisis Falta de riñones, distintas situaciones que habían pasado, infartos, pérdida de vista Bueno, muchas veces que sucedieron en ese tiempo Y mire dónde lo tenemos aquí sentado, maravilloso ¿Qué pensaría ese? Pero qué testimonio tan bonito A ver, estamos celebrando 33 años de ministerio en este año Comenzamos muy jóvenes, no somos viejos No, 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 para nada Y estamos con este tema, te amo, marcamos una diferencia Porque lo que está es, no, quizás no haya muchas palabras para decir cuando yo te amo Pero sabes que como quieras te lo voy a decir Sí, aquí está esa manifestación de amor del Pastor Eliezer hacia el Señor Que miren dónde lo tiene, maravilloso Sí, estamos vivos Bello, está radiante, lleno de vida para llevar este testimonio al mundo Y nosotros somos parte y estamos honrados de tenerlo aquí en OVM Radio Pastor, ¿por qué no nos regala una entonación de su canción Te Amo? El título dice No existen palas, en mí no cabe lo que ahora siento Tu amor llegó a mi vida y te amo Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, Jesús te amo Wow, Pastor, un aplauso, qué bella esa voz Es como decimos en Colombia, que voz arroja Es puestorriqueño, ¿no, Pastor? Correcto Bueno, y nos gustaría mucho que a todos los oyentes de OVM Radio los saludes Y le des un mensaje de esperanza Personas tal vez que están pasando Sí, es Por algo que tú pasaste hace un tiempo Y sería muy bueno que ellos vieran el poder del Señor Y que cuando estamos confiados en que Él nos va a sacar de esa situación Y usted es vivo, retrato aquí en OVM Radio de lo que él vivió Estaría un mensaje A toda la gente que nos está escuchando a través de OVM Radio Lo que puedo decirle es que cuando la vida uno piensa que se acaba Cuando los hombres puedan decirte que no Cuando los diagnósticos te digan todo lo contrario Dios dice que sí, que vives Porque si Él vive, nosotros vivimos Porque nos ha dado vida y vida en abundancia Por eso no te sientas en ningún momento en depresión Levántate y anda Si hay algo que me ayudó fue la palabra de Filipenses 4.13 Todo lo puedes en Cristo que te fortalece Te levanta, te edifica, te llena Es una plenitud poderosa ¿Sabes qué? En el momento más malo Ahí está Dios para decirte Yo estoy aquí contigo Yo soy el que te esfuerzo Yo soy el que te levanto Yo soy el que te digo Hasta aquí yo te ayudo y te bendigo Ay, qué lindo La verdad que me imagino que lleva de pastores 33 años o de adorador 33 años En el ministerio 33 años Comenzamos ya a la edad de los 5 o 6 años acá No saquemos edades No, pero yo felizmente tengo 47 años ahora Qué lindo, qué lindo Bueno Pastor, y no quiero dejarlo ir sin que usted entone otra canción Porque definitivamente vamos a escoger una de las que tienes aquí en tu... Hay otra que me gusta muchísimo Y se titula Lo permitiste Lo permitiste Lo permitiste y dice Todo en mi vida lo permitiste Para manifestar tu gloria en mí Hiciste de nuevo mis ojos Puedo ver Creo en ti Hijo de Dios Jesús mi Señor Hoy quiero adorarte Jesús Hijo de Dios Te adoro por la eternidad Wow, qué hermoso Yo no lo quiero dejar ir Estamos encantados en OVM Radio Ver un hombre de Dios levantado aquí fuerte Y dando este testimonio tan hermoso Es un honor tener aquí Y lo más tremendo es que no Llegó el momento en que no podía cantar Ni en medio de mí De mi enfermedad ¿Y cómo empezaste otra vez el proceso? O sea, poco a poco La fuerza de Él Empecé a cantar frase por frase Porque sentía como que los pulmones Se pegaban a los riñones En un momento determinado Y no me dejaba cantar Entonces, si hubiera cantado esto Solamente hubiera podido decir Todo en mi vida Y ya, estaba cansado Pero el poder de Dios Ha hecho estas cosas maravillosas En esta vida Pastor, y supongo que algún día Vendrá el libro, ¿no? De su testimonio Si es que dentro de un poquito Lo mejor el año entrante En Escolir Ya lo vamos a tener presentado En su libro Porque sé que esto es Una manifestación de amor Y del testimonio Que Él tuvo en su proceso Eso es Se llama Vivo Vivo Ya le está vivo Mírenlo bien Vivo Y bueno, un mensaje Ya despedida A nuestros oyentes de OVM Radio Muchas gracias Por usted también Estar a la sintonía De OVM Radio Sabemos que Dios Tiene muchas cosas Para ustedes Les bendecimos Les amamos Y de aquí para el cielo Amén Gracias Pastor Un honor Tenerlo aquí Poderlo entrevistar Y lo esperamos Para el año entrante Seguro Si no hay El camino del año Va a estar sonando En OVM Radio Muchas gracias El Pastor Eliezer Con nosotros En OVM Radio Gracias Muchas bendiciones Gracias